¿Cómo están? La gente de YouTube, nada más va a ver esta parte Los de Twitch, que todavía estaban en su momento Este, les pido una disculpa Tuvo una pequeña emergencia aquí en la casa Este... Entonces Este... Pues ya ahorita ya estamos acá Les estaba comentando de que el día de hoy vamos a estar un rato jugando aquí al Mario La idea principal va a ser el hecho de que vamos a... Vamos a pasarnos los niveles O sea, vamos a ir a buscar los... La... Los soles Que nos faltan en diferentes niveles Eh... ¿Vamos a ir en orden? Pero creo que nada más me falta un sol por... Por lugar, entonces... ¡Deslízate como ballena! Ahí está ¡Vámonos! No me deja verlo Este... Siempre me presta mucho trabajo el ponerlo acá Porque creo que es mucho más cómodo ponerlo así A ver, ¿cómo se escucha? Probando, probando, probando ¿Todo bien? A ver, ¿cómo se escucha? Probando, probando, probando ¿Todo bien? Sí, perfecto Este... Entonces vamos a empezar desde acá El secreto de la cueva Vamos a hacer los niveles que nos faltan Y veremos, dependiendo la hora Veremos si hacemos un sol más del nivel nuevo Veremos si tenemos alguna batalla contra el jefe Este... Y pues... De todos modos, mañana sí nos vamos a ver Ya con más tiempo y más tranquilidad Mira, ¿cómo corro? Mira, ¿cómo corro? ¡Háblame, culera! ¡Vamos, el violador! ¡Nunca el violador! ¡Se llama sexo sorpresa! ¡Verga! Empezamos, empezamos recios Ok, había visto Ahí está Ok, ahora la pregunta es ¿Hacia dónde es? Ahí está Ok, pon la cámara hacia acá Porque necesitamos saltar hacia acá ¡Vuela, vuela! No te hace falta de equipaje Ok, veamos dónde está la cueva Ahí está Ahí está Perfecto Creo que... Ok Sin querer Creo que me he saltado buena parte del nivel Que era lo que tenía que hacer Lo complicado ¡Ah, huevo! ¡Sí! ¡Sí! Entonces... Ok Ahora Llega, 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 llega No No, aguanta Nadaremos Nadaremos En el mar El mar El mar Ok, vámonos por acá Ok Vamos a saltar de aquí ¡Ay, Dios! Ok Ok Nunca me llegó la notificación de que había empezado ¡Ah, la verga! ¡No! ¡No, no, 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 no! He estado esperando todo este rato Eh, lo acabo de empezar, de hecho O sea, no tiene mucho Este... ¡Llega, llega, llega! Ok ¡Vientos! Ok, vamos ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Vamos a conseguir algunos soles ¡Eh! ¡Tenía que ser el Mario negro el que roba siempre las cosas! Ok, la idea va a ser pasarnos esto Ok, vayamos saltando ¡Mario mexicano! ¿Por qué mexicano? Me voy a ir con mucho cuidado, la verdad ¡Ah! ¡No! ¡Fuck! Dijiste negro, eso es terriblemente racista, digo más Ok Sí, pero era lo que estaba diciendo Ok, ya no me voy a desesperar Lo voy a llevar con calma y con tranquilidad Pa, pa, pa Estoy jugando al Tetris 100 Y la verdad no sé qué voy a hacer Este juego me lleva a la verga Porque yo sé que es muy bien La vida siempre es así Tú lo puedes divertir A veces tienes problemas de raíz Que tienes que componer Men Pero la vida te sigue Enseñando buenas lecciones Para que puedas aprender Deja, 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 deja ¡Ahhh! Ok Ok ¡Llegué! Me parece decir un Fall Guy Básicamente Es el Mario clásico La vez pasada Quise una reunión aquí en la casa La verdad es que quería algo Alerta ¡No! 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 ¡What the fuck! Ah, es una Michelob Ultra Me quedó de la vez pasada Me quedaron cuatro Ahorita fue como que ¿What? ¡Esperate! ¿Hay otra? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? No No, 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 no Tres estrellas está bien Ah, pues eran las que habían O sea, las Las trajeron la vez pasada Entonces fueron las que, pues Diría, diría el dicho Estaba la piedra pa'l chingadazo Ok, vayamos a este nuevo mundo No exactamente O sea, no es mi cerveza favorita O sea, sinceramente Está rica Está fresca Pero O sea, no sé O sea, siento que le falta golpe Tiene un sabor muy cremosito Está fresca, la verdad Está fresca Ok, hagamos este reto Ok, vamos a ir subiendo este Muere Está bueno Dicen que esas beben los presas Pero pues si lo vemos Desde un punto objetivo Así queda ¡Oye! ¡Oye! A ver, Paps A ver, a quién A quién ya más fresa O sea Ok, ahí está Ok, llegamos A ver, tú ¿Qué pasó? ¡Ay, hijo de tú! Mi hermano mayor No para de superar Su propio récord Está lanzando a la gente A diestra y siniestra Más o menos Más o menos lejos Según le pilles Es mi ídolo Ok Aquí tenemos que esperar Sí o sí Ok Ok, vámonos ¿Y saber que es la cosa Que usa Mario Con el agua Ya existen? ¡Sí! De hecho hay un video Que a mí me encanta mucho A ver, déjame Déjame pasarme Este y se los pongo Tú otra vez Pues creo que ya puedo Mandar al otro lado Vamos a ver Toma ya ¡A tomar por culo! ¡Mis pelotas! A ver Vamos a esperar Que baje Esa chingadera ¡Eh! ¡Eh! ¡Culeros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para llegar al otro lado! Ok Ok ¡Ahí está! Ok Ok ¡No, no, 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 no! Ok Ok, ok, ok Me cagué Me cagué Ahí está Ahí está Ok ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Puta verga! ¡Ah! ¡Corro con miedo! Ok 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 Ok, vamos a esperar que baje esta cosa No, ok, ok, ok Nos vamos a tener que esperar Ahí quédate en el agua, sube de nuevo, ya está Hoy vi una película muy interesante Se llama, este Como gusto verte de nuevo Está en Amazon Prime Está muy bonita O sea, la trama está muy Muy curiosa Eh, trata de Básicamente una morra Que está saliendo con un chico Pero No Ah, ay, es que no es justo Ven, niño jugaba ese juego Ey, pingüino MX, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Este Yo estoy haciendo corajes por pulpos Este Ah, estaba contando Acabo de ver una película Se llama Eh, que gusto verte de nuevo Sale Kaylee Coco Que es básicamente Penny en The Big Bang Theory Y un actor que nunca había visto La verdad Este ¿Lo estás jugando en compu? Sí Estoy jugando en emulador Este Entonces en la En la película Es como que ella tiene una oportunidad De tener un viaje Ah, ahí está Una máquina del tiempo En la que Puede regresar todos los días Al mismo día Donde está con él Pero es porque Quiere que de a huevo La cita termine tan perfecta Tipe Ok Así que creo que Sí voy a tener que Bajar de a huevo Sí Este juego era en emulador Y se me hizo muy difícil Tiene sus complicaciones Es que también yo estoy Medio imbécil Este Tiene sus complicaciones La verdad Este Por ejemplo Es el hecho De que O sea Yo no puedo Yo no puedo disparar Y correr al mismo tiempo O sea Creo que ya los controles Están lo suficientemente difícil El emulador ¿Qué es? Disculpe mi ignorancia Ok Un emulador Básicamente es Todo programa Que ocupas Para simular Algo normal O sea Por ejemplo Este juego Solamente funciona En una En una Nintendo ¿Correcto? Bueno Por lo tanto Técnicamente Por la cuerda floja Si yo no tuviera Una Nintendo Yo no debería Poder jugar Este juego Tengo miedo Este A ver Voy a pasar Esa parte Ahorita continúo hablando Ah Ok Ya Piso fijo Ok Un emulador Es cualquier programa Que se ocupa Para poder Aplicar algo Que en otras circunstancias No podrías Este No sé A dónde Tengo que ir Y creo Que debí Seguir las flechas Ok Tengo miedo ¿En qué nivel Estás? Estoy en el Segundo nivel Ahorita Estoy buscando La tercera Estrella Más que nada Para poder Juntar un poquito Más de estrellas No sé Cómo Engancharme Esa cosa Es que ya Me pasé El juego Ahorita Técnicamente Voy por el Nivel Dos O sea Ya me Desbloqué El nivel Tres Pero como Que ahorita Quise hacer algo Más de chill No sé Cómo agarrarme Ok Ok ya Gracias Muchísimas gracias Eso me recuerda Cuando voy a ver A Luigi Ok 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 No Se me olvidaron Los putos controles No Pero si es aquí Ah Ah No 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 es el nivel De las carreras No El de las carreras Ya me lo pasé Me quiero morir Me lleva la verga La puta que remil Ah Si el de pulpo gigante Exacto Me parió Me parió Me lleva Me lleva A la verga El pulpo Está al final O sea No De hecho Es que el pulpo Ya lo maté O sea Al pulpo Ya lo maté O sea Estoy buscando El tercer sol Perdón Lo voy a intentar Unas dos veces más En caso de que No me salga Creo que voy a tratar De ya pasarme Directamente Al siguiente nivel No Tira por acá Ok No es la forma Más Adecuada Se puede Aunque no Hayas terminado Ese nivel Si 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 ya Vamos a probar El siguiente nivel Este Si Ahorita realmente Es como de que Digamos que tienes que conseguir Cierta cantidad de soles Para pasarte el juego O sea Para desbloquear ciertos niveles Necesitas pasar cierta cantidad de soles Yo nada más Yo nada más estoy haciendo El del jefe Y a lo mucho No más Pero pues Ahorita es como que Quería hacer algunos soles más Para avanzar también En esto Pero la verdad Es como que no Ya Ya me desesperé What Creo que no lo puedo apagar Me quepo Me quepo Me quepo Ahora tienes tu contenido Gracias Ey Ey Muchas gracias por el follow Este Gracias pingüino Si puedes darte una vuelta Por mi canal de youtube Ahí resubo todos los streams Y subo varios Tantes clips del canal Es Axel Quick Vlogs Ahí te puedes dar una vuelta Habla El secreto De la puerta Arenosa Ok Vamos a ver Que es lo que tengo que hacer En esta Porque la verdad No tengo ni puta idea Va que va Bonita noche Descansa carnal Descansa Donde vivo Donde vivo Se está cayendo el cielo Ayuda ¿Está lloviendo muy feo por allá? Ok Eso es lo que tengo que buscar Hola Siempre se habla de Isla Delfina Como el paraíso terrenal Y la Playa Gelato Hoy me hace una joya Vaya por el sol Los porrestragos y cales Calesona Se hacen grandes cervezas Aquí Es como que aquí es el cielo Y este es el infierno ¿Qué? Pero menuda mierda Au ¿Será que tengo que subir al árbol? Ok Ok No estoy entendiendo Ok ¿Qué tengo que hacer con esa cosa? ¿Será? A ver Vamos una vez más Creo que tengo que subir al árbol Ah Cerca Ah Espérate Wow La arena parece popis Sí, ¿verdad? Ah Ok Ya entendí Ya entendí O sea Ok Ya 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 capté Ya capté Ya entendí No es solamente uno O sea Cada uno causa un efecto diferente Oye Oye, verga Aguanta Toma 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 Esa es una estrella Ok Ok Ya para acá Ya no hay más Entonces Ya intuyo yo Que tengo que ir desenterrándolas De poco en poco Y ver Cuál es la que tiene Lo que es el efecto Que yo estoy buscando O sea Básicamente es una búsqueda de tesoro Esa era Ahí está Efecto perla Carnel Efecto perla Ok Esos dos niveles Pa 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 Me lleva a la verga De estos niveles Pa 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 Oh Pa Ok, este es... Modo Speedrun AHHHHH Ok ¡No, joder! ¡Qué efecto perla, carna! ¡El efecto perla! ¡Eh, cómo que chau, chau! ¡Chinga tu verga! ¡No mames, no! ¡No, no, no! ¡No te pases de vergara! Ok ¿Es en serio que hicieron eso? ¡Sí! Pues vamos a darle Lo bueno es que el espacio no es tan grande Entonces ya sé cuál es Ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Vámonos directo Es donde está el rojo ¡Eh, tete! Según yo todavía tengo vidas aquí, entonces Ahí está Ok Lo que se me complica es el final Es la torre del final O sea, todo el nivel del principio La verdad está fácil ¿Sabes a qué juego también me recuerda esto? A Psychonauts No sé por qué Pero el hecho de escuchar arena Arena cayendo Me relajó un chingo ¡No mames! ¡No saltó! ¡No! Ok Tiene lo que decir Me reinicias completo el juego Empiezo a hacer save states Sin pedo Salta 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 Bien Para ¡Es que no salta el hijo de su puta madre! Amé este juego Era muy bueno De hecho, tengo el 2 pendiente de jugar Hay muchas secuelas Que quiero empezar en el canal O sea, por ejemplo Quiero jugar Resident Evil 8 Me gustaría jugar Psychonauts 2 Me gustaría jugar Life is Strange 3 ¿Ves? Ok 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 Vamos a ver que vuelva a salir esta madre Ok, vamos bien Lo más que una caída y todo se va a la verga Aquí hay una vida Vamos a quedar aquí tan listo Ahí está Y ahí está el sol Sigamos, sigamos, sigamos Me da ansias verte Ya sé, yo estoy igual No, no, no No, 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 no No, 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 no knowing No, 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 no Ok Ok ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Joder! Crité cuando pensé que te ibas a caer y me espanté a mi hermanita O sea, es que técnicamente sí me caí, pero no me caí tan feo Ok, pero quiero apretar algún boss, playa gelato, los espejos de la torre solar Si, este es jefe, este es jefe, es batalla contra jefe ¡Ahí está! ¡Alerta, alerta! ¡Mirad lo alto que está, torre! ¡Esa pinche chicadera se jubió a torre! Parece que una cosa verde Que ha subido a luchar una cestejita Esto se puede hacer el fin del huevo Del pájaro de la arena ¿Cuál es el pájaro de la arena? El pájaro me agarras No conozco a esta raza Pues ven y agachate y conocela Oh Tontita Con los trucos de las dunas Se puede llegar muy alto Y yo solo sigo playando trucos Y ya no quiero tener más diarrea A las techas de los caballos Y también a otros lugares Pero salió si lo sabe Solo se lo sabe usar bien Ok Ahí está O sea, hasta hacerle perder el equilibrio Ok No, joder Ok Ahí está Caite, 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 caite ¿Cómo te vНу, no? 怯 iscribamos ��하면 el forma de탄, caite ¡Roque! Deja estar Ahí está Yo, ok Sí, ¿verdad No, no? No, no. No, no No, no No Me No ¿Este Mario cuál es? Se llama Mario Sunshine Ahí está, uno menos Ok, ya entendí, ya entendí la mecánica Ya entendí la mecánica, va, 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 va O sea, veamos si pudiera Hacer los otros espejos ya de calón No, creo que no, entonces ¡Dude! ¡What the fuck! ¿Esto recargar agua? Vamos al siguiente espejo ¡Déjame en paz! Ahí está Ok, ¿hacia dónde están los otros espejos? ¡Uy! ¡Este no huele a pez y streck! Me encanta que estoy súper alto Ok, este es para este Si te daré el agüita ¡Chance! ¡No mames! ¡Ah, qué pendejazo! ¡Ey, gracias! Yo pensé que me iba a hacer reiniciar este pedo Cada vez que fuera ¡Ey, gracias! ¡Ahí! ¡Ahí, gracias! ¡Ahí, gracias! Ok, uno menos Ya estando con uno, esto es más fácil ¡Listo! ¡Uno menos! Bueno, tú sabes cómo sacerlos Estupendo, solo queda un espejo Pero también me estoy muriendo de vida Habla conmigo, verga Estoy estudiando el huevo sagrado durante los años Pero esto es una auténtica primicia Nunca se había parado una arruga por encima de los huevos ¡Eh! ¡Ojalá que salga! Esto de esta Y esto de esta Nunca sabes lo que va a pasar Cuando un arruga se para por encima de los huevos Ok, ahora la pregunta es Si es el mismo camino, pero al otro lado, ¿verdad? Sí Oh, cool Ok Cerdo Ahora sí, no sé si me va a alcanzar el agua Pero Pero, pero, pero ¡Oh, pero! Aguanten Ya le regó su bañera Pinches puercas Vuela No nos queremos bañar Vuela No basta, lleva a un extremo De un salto bomba en el otro extremo Ok Uy Ya wey Ahí está, uno menos O sea, la arruga me va a costar un huevo y la mitad del otro Porque Un huevo de hena Pero bueno, pero Ahí está Agüita Agüita Siento que no me enfrenté al jefe Llévame ¡Listo! Creo que ya la batalla final es contra el jefe Vamos a ver Si es contra el jefe Hacemos una más Si no es contra el jefe Ahí la dejamos La flurruga Si, 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 si Si es la batalla Si es la batalla contra el jefe La flurruga furiosa Me lleva La verga De una oruga No puede estar encima De los huevos Porque El chinga Le están tirando agua Para que se levante No es justo La vida no me trata así ¡Oi! ¡Oi! Esta es la tuya Te hagas con el salto bomba Ok Quiero comprobar algo No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas No, es solamente cuando ya pongo con una de estas ¿Y esa pinche derruga? O sea, es que intuyo que sí. O sea, que lo que tengo que hacer es... ¿Hacer que se estabilice? ¿Es un jefe con... ¿Con qué? Aparece censurado. ¿Si le enfrentará? Sí. Es que si es así, pero... Ahí está. Ahí está. Ok. Un golpe. Vamos por el segundo. O sea, que técnicamente no me está atacando. Boss. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Toma! Este jefe está muy random, ¿no? ¿Y va a seguir corriendo? Me lleva la verga porque no me puedo parar sobre las pelotas que yo quiera. Siempre tengo este problema. La vida siempre está poniéndome para ponerme en su contra. No se vale la pinche vida. Todo lo que busco en esta vida es la tranquilidad. Pero la vida no me pone las cosas fáciles como cualquier otra pinche persona. O sea, no era ahí. ¿Hay algo por ahí? Mira, sí. Pues vamos a aquella. ¡Ay, no dio tiempo, maldita sea! No hay pedo, ¿le esperamos? ¿Qué onda? ¡No! ¡No había que estar aquí! ¿Por qué? ¡Ahí está! Por lógica de un juego de Mario, después de golpearlo en esta ocasión. ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡Maldita sea! ¿Por qué tenías que caer en el agua? ¡No! 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 Creo que no le hizo ni madres Sí, no le hizo ni madres Ahora sí No, güey, ¿por qué no el agua? Es demasiado complicado en el agua Y si por ejemplo una crítica que tengo que dar para este juego es que la cámara de este juego es horrible Creo que voy a intentar hacerlo del otro lado Normalmente los jefes de Mario suelen tener tres golpes, son como los de Zelda Es que no, no se acerca O sea, de a huevo tengo que darle a ingelado O sea, porque el güey rodea por acá y el güey rodea por allá Cuando se acerque Güey, ¿por qué no puedo? No, cerca Tal vez por eso es el último golpe El agua es demasiado complicada Sí, 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 sí O sea, y el jefe como tal No es difícil ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Yo solo quería ser parte de mis pelotas! ¡Joder! Es que era el último golpe, o sea, eso era seguro Entonces ¡Banda! Este... Yo creo que lo voy a dejar por acá Ya es tarde, ya hay que descansar Este... Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bueno, nada más voy a guardar Descansa, hermosa Luego, este... Sueña bonito Y... Ah, pues sabes que te adoro Gracias por pasar por el stream Ey, gracias igual a Pingüino Este, que igual se pasó hace rato Estuvo con madre Este... Nos vemos mañana con Pokémon Nos vemos mañana con el Doozlock de Pokémon Así que, ahí nos estamos viendo ¡Banda! Los quiero un chingo Nos vemos ¡Bye! Till then El El Nuevo Gracias.